Los mejores productos para el cuidado del cabello. Los ingredientes de Skincare que conoces y adoras ahora se trasladan al cuidado capilar. Te decimos cómo adaptarlos fácilmente a tu rutina. El autocuidado es amor propio. Numerosos estudios demuestran que las personas hemos dado prioridad a nuestra piel y pelo más que nunca durante la pandemia. Incluso antes la tendencia hacia el bienestar ha buscado trasladar las propiedades del cuidado de la piel hacia el cabello, configurando desde productos individuales hasta regímenes de tratamiento con un enfoque profesional. Aquí te decimos los indispensables. Aceites. Embellecer el cabello es una tarea más fácil de lo que pensamos. Y los aceites para el cabello son de los mejores aliados. Factores como el exceso de plancha y el secador, la exposición al sol, las rutinas y la contaminación hacen que nuestro cabello pierda su fuerza, elasticidad, grosor, brillo y belleza. Hidratar el cabello es una parte muy importante en nuestro día a día. Pero por desgracia, no es tan fácil como quisiéramos. A veces no basta con aplicar un shampoo o un acondicionador, especialmente si queremos lucir una cabellera radiante y saludable. Por fortuna, el aceite para el cabello se ha posicionado como la mejor opción para cuidar, hidratar y revitalizar nuestro cuero cabelludo y puntas maltratadas. Muchos creen que es complicado de aplicar, pero en realidad es sencillo, rápido y efectivo. Adicionalmente, los mejores aceites capilares son aquellos que no solo le dan brillo e hidratación a tu cabello, sino también favorecen su crecimiento, reparan las puntas, evitan la caída, ayudan a combatir el frizz y los protege de los efectos dañinos de los rayos solares. Ofrecer esta amplia gama de beneficios, gracias a que algunos aceites para el pelo contienen aceites esenciales, aceites vegetales y extractos de semillas de lino en sus componentes. CREMAS Existen diferentes cremas para hidratar el cabello, porque hay distintas texturas del mismo. Entre dichos productos se encuentran las cremas para peinar, alisar, ondular o darle brillo al pelo. Existen cremas con lavanda que además de humectar el cabello saludable, también nutre el maltrato. Este producto, completamente vegano y natural, es perfecto para el pelo dañado. Gracias a su fórmula no grasosa, podrás aplicar esta crema varias veces a la semana. Consideramos que esta es una de las cremas para hidratar el cabello que no puede faltar durante el verano, debido a que fue enriquecida con extracto de lavanda. Esta crema colma el cabello con un refrescante y calmante aroma. Hay cremas para hidratar el cabello rizado y por naturaleza el cabello rizado o crespo se tiende a resecar fácilmente y por lo tanto requiere de mucha humectación. Además de inyectarle hidratación a los rizos, este producto ayuda a crear una definición profesional. También controla y resiste la cantidad de frizz que entra en el cabello. Con esta crema podrás crear rizos super definidos de raíz a puntas. Hay cremas para brillo de raíz hasta las puntas, que son única y exclusivamente de este estilo. Este producto se puede aplicar antes o después de peinar el cabello, ya sea en pelo húmedo o seco. Esta crema fue diseñada para suavizar el cabello. También le regalará brillo a las cebras para que luzcan sedosas y radiantes. Además de lo mencionado, esta crema controla el frizz y doma los pelitos rebeldes. Para el cabello fino, frágil y quebradizo necesita de productos fortificantes como los acondicionadores sin enjuague. Además de lo mencionado, esta crema ofrece otros beneficios como desenredar las hebras y suavizar el cabello áspero. También doma y reduce la cantidad de frizz que entra en las cebras. Por último, deja el cabello 10 veces más fuerte de lo normal, repara el daño y previene futuros. La función principal de un champú es retirar los residuos y mure del cabello y cuero cabelludo, retirar la grasa y limpiar. Junto a la función de higiene, el champú puede ser un cosmético de mantenimiento del cabello, ya que puede dar beneficios y muchas otras opciones cosméticas. Existen algunos champús que tienen además ingredientes acondicionantes que ayudan a dejar el cabello manejable y evitan la estática. A continuación, te contamos más sobre los tipos de cabello, ya sea fino, mediano, agrueso, rizado o teñido. La estructura del cabello depende de tres factores. Las propiedades de la superficie, el grado de rizado o grado de curvatura y el diámetro de la fibra capilar. Existen básicamente cuatro tipos de cabello. A partir de la producción de grasa del cuero cabelludo, estos son graso, normal, mixto y seco. Cada uno de ellos posee características principales y una identificación de tu tipo de cabello debe ser hecha observando estas características. Así podrás saber qué tipo de champú utilizar para tu cuidado. Lacas. En los años 80 y 90, la laca era el producto de belleza clave para conseguir un gran volumen en el pelo. La laca para el pelo es algo común en la rutina de belleza de millones de personas en todo el mundo. Desde finales de la década de 1940, tanto hombres como mujeres han utilizado este spray para mantener los peinados en su lugar. Hoy en día todavía se usa para asegurar los peinados y aunque se ha sometido a algunos cambios de fórmula esenciales, se sigue considerando impredecible para ciertos peinados. Hay muchos tipos diferentes de laca, lo que te permite acercarte bastante a la fórmula que necesitas para el peinado que quieres y tu tipo de pelo. Desde lacas anti-humedad que combaten el frizz y propiedades ultra firmes, pasando por características espesantes, hasta productos que mejoran el brillo. El mercado está repleto de opciones. Para asegurarte de que sabes cómo usar la laca para el pelo de la manera correcta, según tus necesidades, echemos un vistazo rápido a algunas de las opciones disponibles. Laca regular. Si necesitas algo para mantener tu pelo en su lugar y dominarlo, esta variedad será perfecta. Textura. Para aportar a tu cabello más volumen y definición sin tanto peso, es el camino a seguir. Spray térmico. Para cualquier persona que use herramientas de calor como secadores, alisadores o rizadores. Spray congelación. Este tipo se conoce en la industria como una de las más fuertes de las lacas para el peinado del cabello, ya que esencialmente se verá como si tu pelo estuviera congelado. Spray con volumen. El uso de esta laca trata de hacer que tu pelo se vea lleno, exuberante y grueso. Este tipo de spray también se aplica a las raíces, lo que significa que el cabello debe ponerse de pie y parece tener más volumen. Finalmente, spray moldeado. Este se usa a menudo durante el proceso de peinado, pero nunca es el spray final. El pelo aún puede cepillarse o peinarse libremente después de la pulverización, ya que esta es una de las opciones más ligeras para dar forma a tu peinado.